El término médico que se emplea para definir la inflamación de las encías es una forma leve de enfermedad gingival y tiende a tener como resultado unas encías inflamadas y enrojecidas y a provocar el sangrado del tejido gingival, en especial cuando te cepillas o usas el hilo dental o muerdes algo duro como una manzana. La gingivitis es tratable, por eso es importante que hables con tu dentista y entiendas los síntomas antes de que desarrolle otro problema. La principal causa de la gingivitis es la acumulación de placa, una capa de bacteria que se desarrolla continuamente por encima, alrededor y entre los dientes, en especial en zonas de difícil acceso. Estas bacterias irritan las encías y pueden provocar su inflamación. Por otro lado, también se desarrollan pequeños espacios o bolsas entre las encías y los dientes. ¡Gracias!